Esa casa blanca que estoy señalando, en realidad no es una casa, sino un castillo cubierto y escondido bajo el enmayado de la costa verde. Esto es terrible, terrible es esto. Ya estás en el castillo ya. Ya estoy en el castillo pues. Mira. Uff. ¿Cuál es la subida que te da en el castillo? La escalera del castillo, miren esto. Increíble, de verdad, ¿eh? ¿Quién diría, no? Que debajo de la malla de la costa verde se encontraba un castillo oculto, secreto. El día de hoy vamos a conocer uno de esos lugares peculiares, diferentes, muy poco conocidos, extraños, misteriosos, inusuales o como quieras llamarlo. Y a ver, les explico un poquito mejor. Resulta de que aquí en Lima uno de los lugares más populares y conocidos es la costa verde. ¿Quién no conoce la costa verde de Lima? Pero lo que no muchos saben es que debajo del enmayado de la costa verde se encuentra oculto un gigantesco castillo de hace muchos años de antigüedad. Y el día de hoy vamos a explorar ese lugar conocido como el castillo de enanos o de duendes. Y Frank, ¿por qué se llama así? Porque como su mismo nombre lo dice, es un castillo en donde supuestamente viven duendes, según las leyendas urbanas de Chorrillos Lima. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video. Miren, estamos en la costa verde. Aquí se encuentra la playa Aguadulce, una de las playas más populares de todo el Perú. Y obviamente todos sabemos que esto en verano está lleno de gente porque vienen a darse un chapuzón y a comer su arroz con pollo en la arena. Pero quién diría, ¿no? Que frente a la playa Aguadulce se encuentra el castillo de duendes que estoy señalando ahí. Bueno, ya estoy con ganas ya de entrar ahí. Vamos para allá. Y ahí está, con ustedes, el castillo de duendes aquí en Chorrillos. Y yo sé, yo sé, muchos de ustedes dirán, pero Frank, eso no es un castillo, es tan loco, mentiroso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un alto porque quiero demostrarles a ustedes, a todos ustedes, de que esto no es una simple casa abandonada. Esto es un castillo oculto. Y ahora le muestro. A ver, fíjense bien detalladamente. Allá arriba, cubierto con el enmayado, logran ver, se ven paredes. A las justas se logra ver, pero sí, hay paredes, hay ladrillo, hay construcción que es parte del castillo. Miren acá, hacemos acercamiento y van a ver ahí ladrillos. Arribita, ahí, cubierto con la vegetación y con el enmayado. Y es gigantesco porque por allá todavía hay más estructura del castillo. Lo que estoy señalando acá es una torre del castillo. Una torre que está cubierta, está oculta bajo el enmayado. A ver, compadre, ¿qué es lo que piensas que es eso que está ahí enfrente? A primera impresión, una casa totalmente abandonada. ¿Una casa abandonada cualquiera? Cualquiera, no hay nada adentro. A ver, si se dan cuenta, todo está sellado, ¿no? Como que no hay un ingreso en sí. Pero por acá, hermanos, hay un pequeño agujero. Hay que ver si hay alguien ahí. Uy, sí, hay una reunión. Hay varias personas. ¿Hay una reunión? Sí, hay varias personas. Hay gente ahí dentro, o sea, viven. ¿Qué dices? ¿No me temo o no? O sea, que me metes en varios problemas. Pero ya, sí, ya, vámonos. Vámonos, hermano. Sí, sí, vámonos. La pregunta del millón. ¿Tienes miedo o no tienes miedo? Un poco de nervio, pues. Porque tú sabes, pues, la gente, no sé, de repente está confusa. A ver, voy a tomar la cámara para que ustedes vean. Ahí ven, ven ahí a una persona. Se escuchan varias voces. Buenas. ¿El chato está? Chato. Claro, pues. Chato, acá no hay ningún chato. No hay. ¿Luciano? No, solamente está Alfonso. Ya. Alfonso y Chava. Chava. Es que te cachaba. ¿Puedes salir para hablar un rato contigo? Ya, espera, espera. Espera, me voy a ir sentado. Ya, ya, te espero, te espero. Ya, ya, ya. Oye, hemos tenido que improvisar e inventar nombres. Ah, no, no conocías al chato. No. Escúchame, escúchame lo que van a decir. Acá no hay ningún chato, este es mi chato. Yo soy de Cholo Power. Ya han venido varios paranormales. Claro, güey. Ya, escúchame, ayer vino uno. Hay varias fantasmas que les van a responder. Les van a decir todo lo que ustedes quieren hacer. ¿Cómo le llaman a este de acá? Esta es la que hacen los duendes. Si tú quieres vas a sentar con tu máquina y vas a ver personas y te van a responder con tu celular. Van a hablarte. Ya, pues. Mira, pero los que entran, a la misma actividad de ayer, son tres ferros. Por eso les estoy diciendo antes que entren y antes que hagan su chamba. Son tres ferros, pelota. Y mira, he visto que por arriba se puede salir. Es un castillo. Claro, es un castillo, ¿no? Claro, es un castillo y otros precios. No, no, güey. Pero estamos nosotros nomás, estamos nosotros. Yo tengo, yo tengo que ver, yo tengo que ver. 20 lucitas, pelota. No, no. 20 lucitas, pelota. No, cabos, escúchame, pelota. Escúchame, pelota. Escúchame una cosa, pelota. Dime. Este es propiedad privada. Ahí está el letrero que yo le he sacado. Acá el letrero te lo voy a enseñar porque tú piensas que yo no estoy tuve bien. ¿Entiendes? No quiero que entren. Estoy diciendo los tres centros. Pero te lleven para negociar, pelota. Si no quieren pagar, no pueden entrar. Tengo corriente de terreno, ese Dios, pelota, cabos. Si no me dan a pagar. A ellos no pueden entrar el terreno. A lo menos, pelota. Dame el 150 adentro. No, pelota, no es mucho. Pero uno de los cutes acá anda, pelota. Ahí tú no vas a encontrar en ningún sitio. Si no, anda, pelota, la erradura. Hay varias casas. Tú vas a prender tu cámara, te van a hablar y te van a responder. Vas a ver a las personas de acá. Sí, va a poder. El 120, el 120, el 120. Estás firmando, ¿verdad? No, este es micrófono, mano. Bueno, bueno. Luego de negociar un poquito, ¿qué opinas, causa? No, mano. Acá el perú es corrupción. Corrupción, hermano. Nos querían cobrar 300 soles para ingresar a una casa abandonada. Yo pensé que estaba, no sé, bromeando o algo así, ¿no? Y yo le dije, ya, mira, ¿sabes? Yo te puedo pagar a lo mucho 20 soles, le dije. Y creo que es demasiado porque los que están adentro son droguitos. O sea, no joder. Lo subiste a 30, pero darles dinero es para que solamente se lo gasten. Nada más, porque ahorita salieron con tufazo. Sí, con tufazo, lleno de heridas, chuzos en las manos. Y adentro no sabemos cómo es, si es grande, hay laberintos, dicen. Y lo que nos dijeron es que adentro hay dos personas ya que están grabando y que les han pagado 300 soles. No sabemos si eso sea cierto. Exactamente. Pero para que comiencen a cobrar es porque ya les han pagado, ya, la verdad. Al último dijeron 120, pero se cerraron bien, ¿ah? Sí, o sea, querían más de 100. Más de 100 querían. Están locos. 100 gramos no vamos a meter en problemas. Nos asomamos un poquito más, ¿no? Hasta ahí ya. Vamos a ingresar un poquito más. Ojo, no tenemos el permiso. Huele a caca, hueón. Huele a mierda. Pierdo, papel o tijera. Pierdo. Pierdo, papel o tijera. Y a tú primero. Aquí duerme alguien. Miren, es un cuarto. Su colchón, su encendedor, su ropa por allá. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir. Habla, mano. Oye, mano, mano, una consulta. Dígalo. Nosotros queremos entrar hasta arriba. ¿Por dónde se puede entrar hasta allá? Por el puentecito de aquí. Oye, te estoy hablando de la torre de acá. ¿Por allá? Ahí sube por la escalera. Ya. Y cruza así. Hay que poner en contexto a la gente. Estábamos adentro y salimos corriendo porque él vio que se acercaba un mendigo. Entonces lo que pasa es que el mendigo en verdad no vivía ahí. Solamente que estaba entrando para cagar. Porque este también, aparte de ser un lugar en donde duermen, es un baño público. Un baño público. Y era amable, ¿eh? Era amable. Miren, ahora que estamos acá, me he percatado que esto de aquí es un bote, ¿no? Parece que sí. Y a los alrededores vemos parte del castillo. Al otro lado, ¿está fijado? Está tapado con cortina. Y sobre dónde están al otro lado. O ya se habrán dado cuenta. Mejor no entramos, ¿no? Sí, bueno, mejor no entramos. Un día más aquí en Chorrillos hemos vuelto para intentar nuevamente ingresar al castillo de Duendes. Miren, ahí está la zona baja del castillo que visitamos ayer. Y acá podemos ver claramente parte del castillo, vean. Ahí ven sobresaliendo paredes, por acá más estructura del castillo, allá al fondo más paredes que le pertenecen al castillo. En fin, esto está cubierto completamente por el enmayado. Por cierto, en esta oportunidad no me pude acompañar mi amigo Marlon, pero vino conmigo mi hermano Nick que me va a chalequear el día de hoy. Así es que no se diga más y vamos para abajo para intentar ingresar nuevamente. Ni bien llegué, los vagabundos del castillo se empezaron a pelear entre ellos porque no decidían quién me iba a cobrar el ingreso. Una cosa de locos. Miren, esto de acá es un patrimonio cultural. Oh, 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 pájaro. Ya, acá no hay visión, ni traición, ni codicia. Yo los limpié todo. ¿Tú hiciste algo acá? ¿El tipo que tuviste? ¿Quién te mandó a que los limpie? ¿Quién me mandó? ¿Nadie? ¿Entonces por qué lo haces? Ellos tienen todo el chico en derecho de pasar y sin pagar. Tanques se pelean acá entre ellos, así que vamos a entrar de frente. Bien, ya estamos dentro del castillo de duendes. Como pueden darse cuenta, es un lugar bastante sucio. Ahí vemos restos de cama, grafitis. Y allá afuera siguen peleándose entre ellos por el dinero. Pero bueno, ya estamos aquí adentro porque hay una señora que es más tranquila que los otros que estaban aquí adentro. Y pues nos está diciendo que no, no hay que pagar nada. Que simplemente que ingresemos aquí y grabemos. Porque esto de aquí no le pertenece a ellos y ella es consciente de que podemos ingresar. Yo le voy a decir que porque me da la p*** gana, le estoy dejando que entres sin dar ni un sol. Miren esta parte de acá. Este cuarto está completamente quemado, como si hubiera habido un incendio, ¿no? El techo quemado. Miren. Miren ahí. Las paredes negras. Todo está en ruinas acá. Acá han cubierto con cartón. Acá hay una especie de túnel o algo así, ¿no? La señora me dice de que no quiere que la graben. Pero me acaba de lanzar el dato de que esto es un sótano. Un sótano que han intentado tapar. Porque según dicen es muy peligroso. O sea, no sabemos qué tan profundo sea, pero lo han tapado con escombros. Miren. Todo está cubierto con piedra. A ver. Por acá. Hay otro ingreso. Uf, es grande, ¿eh? Acá está el bote que vimos ayer, miren. Este es el bote. Esto de aquí no sé qué es lo que es. Por acá está parte del cerro, vean. Y si se percatan, el castillo está enclavado en el cerro. O sea, está metido dentro del cerro el castillo. Ahí lo ven con todo el enmayado. ¿Qué te ha dicho que hagas? Escúchame, me loco, miren. Escúchame, me loco. Al cabo de unos minutos volvió a aparecer uno de los vagabundos que vive ahí. Obviamente su intención era cobrarme. Es así que luego de una larga negociación, quedamos en que me iba a mostrar todo el castillo por el pago de 30 lucas. O mejor dicho, 30 soles. ¿Y ustedes vienen acá rotando? O sea, no viven siempre acá. No, nosotros vivimos acá, ¿sabes por qué vivimos acá? Porque nosotros no tenemos dónde está. Y a nosotros también nos botan de lado a lado, que vivimos en las mallas. Ustedes son los que viven en los enmayados, ¿no? En los enmayados, lógico. Te vamos a subir, te van a enseñar y vamos a ver la parte del castillo. Y vas a ver que en la parte del castillo no hay ingreso a la parte de adentro. Porque lo han sellado. Tú vas a ver el sellado que tiene el castillo. El castillo ya está por allá. Hasta el Club Regata. Para algunos de los chorrianos, o sea, de los que viven en este distrito, conocen este lugar y lo conocen también con el nombre de Castillo de Enanos. No hay mucha información del lugar. Según tengo entendido, este castillo era habitado en los años 60, 1960. O sea, estamos hablando de que tiene una antigüedad tremenda. Y acá dicen que vivían antiguamente enanitos. Por el hecho de que en este cerro, o sea, aquí en la Costa Verde, hay oro supuestamente. Y extraían oro. Ese es el motivo por el cual aquí vivían una familia de enanitos. Que con el tiempo fueron muriendo hasta desaparecer por completo y quedarse en la casa abandonada. Exactamente, es verdad lo que tú dices. Yo estamos buscando oro, mira. ¿Tú buscas oro? Claro, acá está acá. ¿Has visto los huecos que están abajo en el piso? Sí, acá hay un hueco, miren. Ya, estamos buscando. ¿Has buscado oro? Sí, no hemos encontrado, o sea, no hemos encontrado cobre. Tiene muchos secretos. Tiene muchos secretos, bastante puertas cerradas. ¿Y tú tampoco has entrado a todas? Ni me atrevo, ni me atrevo, porque las pocas personas que han intentado entrar al cuarto dicen que le persiguen duendes, como tres, cuatro amistades que también han querido llevarse el horno que está en el primer piso. Hubo unos paranormales que vinieron, la señora se llama Eva. La abuela, no sé si será la primera dueña, ¿no? Pero ahí es la cabita en esta casa, la señora Eva. Suba por acá. Ayúdalo tú a él ahora. Sí, 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 yo lo voy a agarrar. Entonces dame la mano. Apóyate en mí. Uno por uno. Esto es para el loco. Tú no pases, me te vas a caer. Este es la puerta del tobogán. Y acá ha comenzado el tobogán. Este es el tobogán. A ver, dinos, palé en el tobogán. Pasa para pasar. Es una locura esto, porque confiar en él es un arma de doble filo, ¿eh? No sabemos si nos puede traicionar en cualquier momento, así que... Miren, acá ya comienza el cerro, ¿eh? Y todo esto es parte del castillo. Acá hay un portón también, mira. Sube, sube, sube. No, tú puedes creer que eres el primero que suba hasta acá. ¿Nadie ha subido hasta acá? Nadie ha subido. Y eso que yo les estoy invitando, pero con otro precio. Dice que soy el primero a ingresar por esta parte secreta del castillo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mamá, ven, viejo! ¡Son estudiantes! ¡Están firmando! El policía está ahí en frente. Pasa, pasa, pasa. Ahí está el tombo, el tombo, ¿no? Cuidado con las espinas. Esto de acá lo pusieron para que no pase la gente, porque la gente se pasaba por acá para el tobogán. ¿Dónde está el tobogán? El tobogán comenzaba de acá, así. Así en la redantera. O sea, en esta parte de acá se encontraba un tobogán. Sí, como lo atacaron allá, entonces la gente se metía por acá para bajar, para que la bajada sea más rápida. ¿El portón que decías? Es este. Allá la policía se queda observando, ¿no? Eso es lo bueno, ¿eh? Porque ya me siento un poquito protegido, ¿eh? Por esta zona solamente caminan los que viven en la calle nomás, ¿no? Sí, sí, sí. La gente, varios momentos los venezolanos. Acá hay otro hueco. Acá también hay otro hueco. Otro hueco más en donde han buscado oro. Y miren, miren, miren esto, miren esto. El castillo sigue. Pozo. Miren, ahí están las paredes. Uf, miren esto de acá. Esta es la pared antigua del castillo. La pared antigua. Sí, pared antigua de barro. Esto lo han enmayado por acá. Acá, mira, pozo. Es un cuarto, ¿no? No, es un pozo de agua del castillo. Y toda la parte del castillo de adobe que han tumbado. El alcalde Pablo Gutiérrez mandó a joder el castillo. Lo han derrumbado. Lo han derrumbado. Una parte, una parte. Ahí todavía se ven las paredes intactas. Una parte está lastimada. Acá los ladrillos, miren, de lo que era el castillo. Ay, carajo. Acá pueden ver. Ese es un ladrillo del castillo. Como los muchos que están ahí regados. Vamos a los cuartos. Lo sorprendente es que estamos en una zona principal. En una avenida principal, miren. Todas las calles limpias. El césped bien cuidado. Enfrente de la playa Aguadulce. Aquí arriba la gente en el malecón. Y nadie se imagina que acá está el castillo de duendes. Y en donde supuestamente se oculta oro. Según las leyendas urbanas. Acá también cuando afuera jalan algo. Acá vienen, ¿no? Siempre se van a esconderse. ¿Acá se esconden? Claro, es bien difícil. La gente que sabe ya la domina. Porque si tú entras solo, no vas a llegar arriba. ¿De qué trabajas tú? Cuidando carros. Hay gente buena y gente mala. No vayan a pensar que todos los que consumen, todos roban. Todo agarrándose, agarrándose. Sí, sí. Hay que agarrarse acá de la malla. Mira, mira, mira la estructura. Ven allá, ven allá. Ven parte del castillo ahí. Clarito se nota ahí, ¿eh? Esa es una pared intacta. Y acá hay más paredes que están cubiertas. ¿Entra por ahí? Sí, por acá es el pasadizo. Miren, este es un ingreso secreto, ¿eh? Cualquiera no se daría cuenta. En medio del enmayado. A ver, vamos a entrar. Ya está ese castillo. ¡Uff! Acá está el castillo, están las paredes. Espérate, vamos a esperar a mi causa. Acá están los huecos, mira. Miren que entra. Está hecho la rata. Listo. Estamos debajo del enmayado de la Costa Verde. No sé si han seguido buscando o no creo que haya sido una rata que haya hecho esa hueva. Han estado buscando algo. Acá también hay así como vacíos. Parece que hay un tradaluz, una nota así. Este es el... Ah, miren, miren. Sí, sí, sí. Acá hay como vacíos, si se dan cuenta. ¿Ven? Pareciera de que abajo hay un cuarto tapado, ¿no? Un tradaluz, hay una nota así. Tapado con la tierra ya, con el tiempo. Acá vemos las paredes del castillo oculto, vean. Esto es de lo que les hablaba, ¿no? Debajo del enmayado de la Costa Verde se encuentra un castillo oculto, miren. Las paredes aún intactas de barro. Es sorprendente, ¿no? Y miren, más paredes. Es tremendo el castillo. De verdad cualquiera no entra acá, ¿eh? Ya estás en el castillo, ¿ya? Ya estoy en el castillo, pues. Mira. Uf. ¿Cuál es la subida del castillo? La escalera del castillo, miren esto. Increíble, de verdad, ¿eh? Sí, eso es. Vamos a subir esta escalera. Claro, lo que estoy viendo abajo. Allá, esa es la parte del techo del castillo, miren. Sí, ya lo veo ahí. Ahí donde está el enmayado, el mezquinado. Ya vi en los cuartos, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Seguimos avanzando por debajo del enmayado de la Costa Verde. Este acabado hecho en piedra. Este es como un adorno del castillo. Miren. Acá lleva esto. Esto lleva ahí, ¿no? Sí, ahí lleva esto. Es como un adorno, ¿no? Es como un ajedrez. Miren esto. ¿Y esto de acá? No, esta nota acá lo hicieron para que el cerro se llene de... Cerro en semilla. Para que el cerro se llene de planta verde. Así como está toda la Costa Verde. Y este es un tubo de agua. Nunca imaginé todo esto que estoy viendo. O sea, yo no exagero. Ustedes me conocen. No soy como decir, wow, miren esto. Qué sorprendente. No soy ese tipo de youtuber. Soy alguien que trata de mantener la calma. Pero ahora sí estoy muy sorprendido, de verdad. Muy sorprendido. Porque yo siempre pasaba por acá y no me imaginaba esto. No me imaginaba esto. A ver, sigamos. A ver, para que se ubiquen. Allá enfrente. Playa Aguadulce. Aquí hay otra escalera, mira. Acá hay bastantes cositas, ¿no? Sí, acá hay otra escalera, mira. Otra escalera del castillo, ¿no? Sí. Es tremendo este castillo, ¿eh? Y esto, ¿por qué está acá? Acá vive alguien, ¿no? No, lo que pasa es que vienen a consumir y vienen gente que recicla. Entonces traen su basura y acá buscan lo bueno, separan lo bueno y lo malo. Y lo malo lo dejan acá. Y se vuelve a ver, ah, esta vez no te lo muevo. La otra vez lo botamos, todos lo limpiamos. Pero siguen viniendo y siguen traiendo basura. Debajo de la malla vive mucha gente también. Sí, sí, sí. Este es el mirador, ¿no? Sí, mirador de acá. Vean. Uf, perro. Salimos de aquí. Salimos otra vez a respirar aire libre. Otra vez vamos a entrar. Si creen que hemos avanzado mucho, déjenme decirles que no. El castillo es tremendo y no vamos a poder recorrerlo todo el día de hoy porque hay zonas derrumbadas. Por ejemplo, sigue hasta allá el fondo el castillo. Solo que ya esa zona no se puede caminar porque lo han bombardeado. Esto que vemos acá es el mirador del castillo. El antiguo mirador, el balcón mejor dicho, ¿no? Acá están algunas torres que eran de adorno, con detalles de piedra. Y obviamente desde acá se podía observar la playa Aguadulce que vemos ahí enfrente. Y toda esa zona bonita de la costa verde. Es increíble, ¿no? Es sorprendente todo esto. A ver, según lo que me cuentan, debajo del enmallado hay cientos y cientos de personas que viven ahí. Personas sin hogar que viven su día a día. Prueba de ello, acá está su casa prácticamente, ¿no? Aquí es donde duermen. Vienen en el agua y los tumban, los tumban, los rompen, mira. Ese era de los otros. Eso era un mueble de ellos, ¿no? Este es su zapato, miren. Este es de la presada. Con eso se cubren, ¿no? Sí. Oye, hermano, ¿y en invierno? En invierno debe ser... En invierno le ponemos, acá en la parte de arriba le ponemos plástico. Plástico, ¿no? Sí, así como está allá. De acá hasta allá hay varios huecos donde la gente vive. Porque ya se evita dónde pagar el cuarto. Y este es como un cuarto. Mira, por ejemplo, ese edificio que está allá, mira. ¿Cuánto crees tú que cuesta ese edificio, en esa zona? Debe estar carísimo. Carísimo. Vista al mar, pues, hermano. Ya, pero yo estoy más alagrado que ellos, porque yo estoy más adelante que ellos del mar. Mira la vista que yo tengo. Estoy en una suite. Tú lo podrás ver como tú lo quieras ver. Pero yo vivo mejor que los que viven arriba, porque vivo en una suite más cerca al mar. Y tengo una vista, pero preciosa. Y para cocinar también. No necesito gas. Pongo dos piernas allá y hago mi leña y con mi olla y listo, más nada. Hermano, ¿cuál es tu apodo? El Power. El Mecochorriano. Mira lo que yo hago. Agarra la malla, piso acá, piso acá, piso acá y ya estoy arriba ya. Acá, acá. Pisa. Todo está repleto de escaleras. Una escalera por aquí y otra por acá. Vamos a seguirle. Esto es terrible, terrible es esto. A ver, según lo que tengo entendido, a lo largo que hemos ido subiendo, hay muchas puertas secretas o ingresos secretos a cuartos enclavados en el cerro. Ahora, la cuestión es que muchos de ellos han sido tapados por el derrumbe y toda esa cuestión. Entonces, ya no es posible ingresar ni verlos fácilmente. Entonces, hay mucho, mucho, mucho por descubrir acá. De acá arriba ya puedes ver el castillo de punta a punta. Lo ves claro, claro, clarito lo ves. De acá sí, podemos verlo, miren. Todo el castillo. Pueden ver el castillo que comenzó allá abajo. En esa casita blanca que parecía solamente una casita, terminó siendo un castillo enorme. Enorme, enorme. De la falta para allá. Hasta allá al fondo y hasta allá al fondo, dando la vuelta al cerro. Por eso dicen que las personas que construyeron y vivieron en este castillo eran gente ainerada. Esta es una torre del castillo. No se puede apreciar bien la forma porque obviamente el enmayado no lo permite. Lo cubre todo prácticamente. Pero no hay más evidencia, no hay ninguna duda de que acá había un castillo. Otro hueco más. Acá en este castillo hay como siete, ocho puertas. Escondidas. Escondidas no, selladas. Pero se notan los filas. Y increíblemente, ahorita que ustedes han subido, ellos están molestos por lo que ustedes están subiendo y están grabando. Al extremo, que ahorita me acabo de hincar el pie, mira. Con la rama de allá, con la espina. Con la espina me acabo de hincar. Y han escondido las puertas. Han escondido las puertas. Y sí lo creo porque abajo me respondió la señora Eva. Yo hablo con esa persona muerta. Y como ahí abajo se escucha ruidos, golpes. Igualito esa es la parte de acá. No están contentos que estemos acá. Las almas. Sí, están molestos. Los duendes. Sí, han escondido sus puertas. Hay puertas acá, dices. Increíblemente, increíblemente. Yo me sorprendo bastante. No te estoy hablando huevadas, no te estoy diciendo nada. Me sorprende lo que yo tanto tiempo viviendo acá. Estoy viendo en estos momentos que no hay ni una puerta. Todas están desaparecidas. Hay puertas selladas en todo esto, ¿no? Yo cuando bajo veo siete puertas. Por acá, por allá veo puertas. Nadie ha entrado, ¿no? Nadie, nadie, nadie. ¿Han intentado? Han intentado, pero nadie ha entrado, nadie ha entrado. ¿Les ha pasado algo a los que intentaron? Sí, los siguen, los siguen enanitos. Hay enanitos que los siguen y se han quemado. Se vuelven locos. Yo que voy a intentar, yo intento sacar cobre nomás. Yo intento meterme a sus partes. Acá podemos ver bien detalladamente cómo eran las paredes del castillo, miren. Todo es de adobe acá. Y son paredes tremendas. Ocho, ¿no? ¿Qué es lo que se está en la tanda, miren? Acá lo ves, miren. Tres de celular, yo no voy a grabar un pasadizo. Este es el pasadizo. El filo del pasadizo de Rivete del Castillo. ¿Ahí ya no se puede ingresar ya porque obviamente ya es muy peligroso ya? Ahí se refugian, no se esconden acá. Porque vienen y los encuentran. O sea, se esconden en el pasadizo que mostraste. Pero sí, ahí se esconden. La gente que los quiere, por ejemplo, matan. Porque también han matado a una persona, porque son soplones. Le dicen a los tobos que venden droga. Y después del mismo año, yo lo mando a mierda. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se refugian. ¿Debajo de la malla? Sí, de lo más profundo del castillo. Y ahora sí, salimos una vez más a la civilización. Hemos atravesado toda la parte secreta del enmayado. Hemos atravesado el castillo de duendes. Tan cerca. Estaba tan cerca todo. Ahí está la gente. Ahí están las calles, las pistas de chorrillos. Salimos con vida. Bueno, ahora sí, este recorrido, esta aventura se termina. Quiero que me enfoques para que la gente vea cómo he terminado. Miren, todo sucio. Acá mi pierna, porque hemos estado debajo del enmayado, ¿no? ¿Quién diría que aquí en el malecón, aquí en la Costa Verde, donde muchas parejas salen a pasear, la zona es bonita, es limpia, ordenada. Se encontraba un castillo oculto debajo del enmayado. Nadie se imaginaba eso. Bueno, algunos quizás sí lo sabían, pero yo, que soy del distrito de Aten, no tenía ni idea. Bueno, en definitiva, espero que les haya gustado. Obviamente hemos pagado un precio por el guiado, porque no se querían ir sin que les paguemos. Obviamente lo que más quieren ellos es dinero para comprar su vacilóncito. Y hemos tenido que pagar 30 soles. Lo que en un principio nos cobraron 300 soles, al final era cuestión de negociar. Y ya saben, si es que les gustó, pueden seguir apoyando este proyecto, dejando un like, 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 si lo vieron en YouTube. Un corazoncito si lo vieron en Facebook. Suscríbanse al canal, siguen la página. Denme todo su apoyo para yo seguir trayéndoles videos a ustedes y crecer juntos, porque esto no lo hago solo yo, sino en conjunto con ustedes, porque su apoyo es sumamente importante. Y también sus comentarios, así que dejen acá bajito sus comentarios. Si quieren que grabe más cosas aquí en Lima, que obviamente voy a seguir grabando. Bueno, sin nada más que llegar, nos vemos en unos cuantos días más. Y antes de terminar, agradecer aquí a mi hermano Nick, que me acompañó hoy. Y ayer me acompañó mi hermano Marlon. Así que agradecerles por todo su apoyo. Ahora sí, chaupa.